Hola, dígame. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Puedo hablar con Paco, por favor? Sí. Mi nombre es Andrés Tafador, soy el propietario del restaurante El... Sí. Según vemos ahora en inventario, como que sobrepasaron lo del menú. Yo, ahora lo que les puedo cobrar es un extra por todo lo que habían comido de más, entonces... Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué problema tienes de menú tú? Ahora, ¿qué pasa con eso? Pero si comen como para un regimiento, claro, solo... No, perdona, no te confundas, no te confundas. Eso es... ¿Tú crees que nosotros comemos como un regimiento? Se echaron a comer ahí como cavernícolas. No, pero ¿cómo se te ocurre decir esa barbaridad? Que somos personas normales, perdona, no nos pasemos. Que los que vinieron a repasar después de comer el ternasco que yo no quise, ni mucha gente no quiso, vinieron a repasar tus camareros para ver quién quería más. Son raciones para personas, pero claro, ustedes sí. Pero tú, Andrés, 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 ahora mismo llamo yo al banco y le digo que a ti no te va a pagar nada. A mí no se me puede llamar para decir que comen como un regimiento la gente, eso es una barbaridad, muchacho. Sí, se comen un terno cada uno casi. ¿Cómo se le puede decir a un cliente? Tú sabes lo que acabas de decir y yo te denuncio, pero te denuncio todo así, porque eso no se le puede hacer a un cliente. Pero prefiero pagar un juicio antes de invitarlo a comer a usted. No, no, yo voy mañana a mi abogado y te denuncio. Esto no se le puede hacer a un regimiento. Pero tú sabes que se le puede llamar a un cliente para decir que comen como burro. Lo que no le voy a cobrar son los... No me vas a cobrar nada. Ahora mismo no vas a cobrar nada. No me vas a cobrar nada porque no me galagan a mí. Y te voy a denunciar porque eso no se puede hacer. Tus camareros, los tres camareros que he tenido, son los cuatro. Dicen, ¿quién quiere más? ¿Pero qué camarero? ¿Toni, Peñarroya o Javier? Todos, todos. Los cuatro, coño. Los cuatro que trabajaban allí, Andrés, coño. Escúcheme. No, no, que lo sepas que lo que acabas de hacer, eso es una vergüenza. Pero si me dijo usted que se comió un tarnaco entero. No será esto una broma porque resulta que ahora me suena esto a broma del Cardenal. ¡Qué cariño! Muy bueno. ¡Jolín! Enhorabuena que seas muy bueno. Oye, Javier, estoy encantado. Un saludo muy fuerte para ti, tu equipo. Esto ha sido fuertísimo.